Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita primavera Que queda de un sueño erótico De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti Sí Una hora va a ser ligera La maldita primavera Va a ser ligera Y hace daño solo a mí La maldita primavera La maldita primavera La maldita primavera